Buena mi gente, aquí Cheneco, de nuevo contigo, haciendo una nueva video reacción de Singapur Remix, El Alfa, J. Quiles, Mike Towers, Farruko, Chencho Corleone, ya tú chaves vamos allá, es que eso es de una vez Aquí vemos de una vez a Chencho, Chencho te hace unos intros en las canciones súper duros, vemos, bueno, la canción no ha arrancado y de una vez me gusta Aquí vemos el Alfa de una vez rompiendo, diferente, entró diferente el Alfa Señores, para la gente que no conoce lo de Mbou, lo de Mbou de República Dominicana se repite un coro como 500 veces, como lo que está haciendo el Alfa J. Quiles Escríbenme los comentarios de personas que ya han escuchado la canción si les gustó Farruko, Farruko cuando entra cambia la canción totalmente Le estoy diciendo Pero parece que el Alfa le cambió totalmente, prácticamente como en la forma de él decir Singapur, ¿no? Porque antes, el Alfa en la canción normal, él pone la voz como más Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a dar un tour Pero aquí como que es diferente, ¿no? Por si ustedes no lo saben, lo que ellos están diciendo son malas palabras De República Dominicana, o sea, malas palabras fuertes que dicen, usted dice una palabra como la que está diciendo Farruko ahorita en República Dominicana Y la gente le dice, te manda en los comentarios si te gusta más esta versión o la normal Vamos Alfa El Alfa es un duro, no me van a decir que no, el Alfa es un duro El Alfa tiene esa forma de cantar, alguna vez él canta con la voz un poco como más El Alfa, el jefe Y algunas veces, como que canta así, ¿me entienden? Es como una cosa de él El tanque de gasolina ya lo tengo full, 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 ya lo tengo full El tanque siempre yo lo tengo full, 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 vámonos pa'l tour Se hace la difícil pero yo siempre Ya, pero cuando entra Mike Tower con ese chanteo es como que permiso que entre yo Déjame darle un chinchín pa' atrás Se hace la difícil pero yo siempre le gano Tú vas o tú vienes, ella siempre me dice vamos Metamonos pues del palo lo tumbamos la que Contra de que duro, que duro Mike Tower Ya de una vez tengo mi favorito que le metieron ahí Me gustó como le metió el Alfa Y me gustó como le metió Mike Tower Y me gustó un poco como le metió Farruz Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro No sabía que él iba a rapear ¡Duro! Ha pasado el Alfa Duro, 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 duro Mi gente, me gustó, me gustó Oye la otra loca por allá Bueno mi gente, suscríbete, dale me gusta al video Compártelo mi gente Este es el canal donde se hacen las mejores video reacciones Mi gente, que ustedes no entienden esa vaina Denle pa' acá y suscríbanse y denle me gusta Que voy también a mandar un par de regalos para República Dominicana Un par de t-shirt de aquí Duro, duro, duro para la gente que apoya este canal Así que ya tú Chávez, me equipe Té ¡Gracias! ¡Gracias!